Mirad gente, ya tengo la will Tengo la will ya de Lo que le voy a poner temporalmente A topaz Tengo estas botas Tengo esta cuerda que es una mierda La cuerda parece De nivel 1, ¿sí o no? En superstats parece de nivel 1 97 de defensa plana, tío Me cago en Dios Esta topaz no tiene chancho La cuerda está bien Se la robé a Sele, imagínate si está bien Lo mejor que tenía La pechera, bueno No tenía otra De hecho es que podría quitarla hasta el set de fuego ¿Sabes? Porque para 10% de daño de fuego Si tengo otra pechera buena por ahí se la pongo, ¿no? Mira esta, cabrón Mira esta, tío A tomar por culo, gente Le quito Le quito esta de fuego, tío A tomar por el puto culo, tío Le pongo 2 de vida ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no? ¿Sabes lo que te digo? O sea Subo esto Con que me suba uno de crítico ya es mejor Que la que tengo Vale A tomar aire Bueno, gente O sea, ninguna queja, ¿eh? Ninguna queja, ¿eh, amigos? Es mucho mejor ahora, ¿vale? Es mucho mejor ahora, ¿vale? Es mucho mejor esto que el 10% de fuego, ¿vale? Ahora tengo 12% de vida, gente Top tank Quizás No, no Quizás no, amigo Acabo de cambiar 10% de daño de fuego Por 18,7 de crítico 12,9 de ataque Y 5,1 de ruptura Y 40 de daño plano Vamos De lejos, ¿eh? Es mejor Pero muy de lejos, ¿eh? Pero muy de lejos, ¿eh? Es mejor daño de fuego Sí Es mejor 10 de daño de fuego Que 10 de daño crítico O 10 de daño de fuego Que 10% de ataque Pero es que no es 10 versus 10 No estamos comparando 10% de ataque Contra 10% de daño de fuego Estamos comparando 10% de daño de fuego Por todo esto Perdiste 97 de defensa, papu Pero gané 12 de vida Gané 12% de vida No contabais con mi astucia Jugada maestra, ¿eh? Y ahora tengo aquí un anillo A ver No está mal igual, ¿eh? El anillo este 16 de ataque 11 de ruptura 3,2 de probabilidad de crítico No está mal Tampoco tengo otro O sea que Pero bueno Es un set temporal Aunque a este paso Me lo quedo, ¿eh? O sea, quiero decir Las piezas por separado Son got, ¿eh? O sea Esto es got ¿Vale? Esto es got Esto es got El casco es got También, ¿eh? El casco es got, ¿eh? Lo peor que tiene es el anillo Pero tampoco está tan mal 16 de ataque 12 de ruptura Probabilidad de crítico Aunque sea poquito No está mal, ¿sabes? Ponle uno de vaquero Sí que es cierto, ¿eh? Si consiguiera uno de vaquero potente Como este Yo que sé Podemos Podemos probar A ver Resistencia de efecto O sea, está bien Pero no es lo que busco Aún así tiene 10 de probabilidad de crítico Que no está mal Que no está mal Pero si lo comparo Probabilidad de crítico Pierdo ataque Pierdo ruptura Ganaría 12 de ataque Me igualaría el ataque Ganaría probabilidad de crítico A cambio de ruptura Básicamente Y ganaría resistencia de efecto En base a vida O sea, no está mal Porque probabilidad de crítico 10 es un buen valor, ¿eh? Pero creo que ya tengo suficiente valor De probabilidad de crítico O sea, tengo 57 probabilidad de crítico Más lo que gana el personaje Más lo que ganas con el cono Más fuchuán Me sobra la probabilidad de crítico En todo caso Debería buscar guante Con daño crítico Y que subiera daño crítico, ¿sabes? No sé Podemos probar hasta que salga Que sé yo Un casco con mucho O sea, unos guantes Con mucho daño crítico Y hasta luego, ¿no? Mira, me ha subido Uno de daño crítico 16 de daño crítico Bueno, ya me gusta más Me queda uno Teóricamente podría ser este ¡Oh! Fue este, gente 22 Vamos Tutti Frutti, gente Tutti Frutti Pero ahora sí que hemos ganado ataque Encima también tiene ataque No está mal De a cierto efecto No me interesa Pero bueno Es un stat bajo De a cierto efecto ¿Sabes? Esto se puede subir hasta YouTube Gente Para ver cómo se queda Mi primera Will Tutti Frutti Mi primera Tutti Frutti No falte La Will Arcoiris, gente La Will Arcoiris, ¿eh? Gente Así es cómo se queda esto ¿Vale? Atentos, ¿eh? Se nos queda el personaje Con 54,4 Más lo que gane Subiendo el nivel Que es 54,4 Más 2,7 Más 0,3 Más 4% Y más 5,3 Vale Ahí está 66,4 De probabilidad crítico Pero es que luego además Como voy a sacar su cono 100% El cono Daba 18, puede ser Creo que daba 18 Correcto Da 18 84,4 Está perfecto Está perfecto Además Además Como voy a jugar con Fushuan Y tengo la Fushuan Que me da O sea, voy a jugar con Fushuan Sí o sí, ¿eh? O sea, no voy a jugar Nunca Topaz sin Fushuan ¿Por qué? Porque no voy a jugar Nunca Topaz Como el único DPS Del equipo Va a ser Topaz Más Clara O Topaz Más Jingyuan ¿Vale? Entonces como son 2 DPS El valor De la probabilidad de crítico De Fushuan Va a ser enorme ¿Vale? 12% Y el daño crítico De la E1 También va a ser enorme Porque no solo se lo doy a un personaje Sino que se lo doy a 2 Por lo cual tenemos que sumar 30 de daño crítico Y 12 probabilidad de crítico Mira 96,4 Cabrón 96,4 De puta madre ¿Sabes? Si consigo Algo más de prop En... En un orbe Ya tendría 100 Ya no tengo problema Para mirar el orbe Que tengo El orbe es malísimo Gente El orbe es Me quiero morir ¿Sabes? Me quiero morir El orbe ¿Vale? 97 Defensa plana Solo subió defensa plana Gente ¿Lo veis? Es muerte esto El orbe estoy en ello Estoy en ello Pero Como veis No salen de fuego Y diréis Bueno Pero te salió uno Al menos Lo crafté Con la resina Automodelante Y me dio esto Entonces Se queda el personaje Con 94,4 O sea 96,4 Probabilidad de crítico De momento A la espera De conseguir un mejor orbe Y luego De daño crítico Atentos 158,2 Más Si mal no recuerdo Topaz Daba daño crítico Con alguna habilidad Con los ataques adicionales Algo así ¿No? Creo que era No sé cuánto era Voy a mirarlo Tenía una habilidad Que aumentaba el daño crítico Conti entra en estado Subida increíble Su multiplicador de daño Vale 25% a nivel 10 25% a nivel 10 Y el cono Y el cono También El cono También da daño crítico En concreto Da Os lo digo Un segundo Creo que eran unos stacks También 24 96 207 Daño crítico A chuparla Ya le he sumado Los 30 de Fushuan ¿No? Ah no No le he sumado Los 30 de Fushuan God Cabrón 200 Está bien Está bien Está bien En Pela Llevo También esto Ataque Faltarían 12 Pero realidad De los rastros Ya los he sumado Ya los he sumado Pues me ha salido bien La Will Alcoiris ¿No gente? Está bien ¿No? Está bastante bien Y muchos preguntaréis Y por qué puto le pones Dos de vida Porque son piezas buenas Ya Fin de la conversación ¿Vale? Le podría poner dos de fuego Sí Pero para ponerle dos de fuego Malísimas Prefiero ponerle dos De lo que sea Buenísimas He tenido la suerte Que son del mismo set Y me dan más vida Para que aguante un poco más Ya ¿Vale? Además va a salir Un set en el futuro Nuevo Que le irá mucho mejor Ese sí que se lo farmearé Y quizá La willdeo con ese set Porque es un muy buen set Para ella Y le consigo quizá Piezas no tan buenas Pero quizá El set lo acaba compensando Y estas piezas Las guardaré Serán piezas arcoiris Para guardar Para cuando sale un personaje Que su build todavía Hasta medias O para probar cosas ¿Sabes? Las típicas piezas Que tenemos ahí Abandonadas Para hacer algún día algo Decir Algún día me servirá Y si no Para hacer una will arcoiris Lo que sea ¿Sabes? Ya está Lo que sí que quiero cambiarle Es esto Pero bueno En general Tengo muy mala suerte Con mis orbes El de Danheng Mirar también es penoso En vez de darme defensa plana Me da defensa porcentual Pero que es la misma mierda ¿Sabes? Me cuesta mucho Que me den buenos Mirar Este es el de El de Sele Y farmé muchísimo Para Sele El de Yin Yuan Me quiero morir O sea Por favor Que alguien vaya preparando Un ataúd Para mí o algo ¿Vale? O sea ¿Qué es esto? O sea ¿Qué es esto? El de Kafka Bueno Suerte que es Kafka No necesita crítico ¿Vale? Se me dio salva este ¿No? Este es el típico Que dices Bueno Bueno Oye Se salva El de Vlad Con Clara Con Clara Y con Jin Yuan Y no me importa nada ¿Sabes? Hay gente que dice No, con Jin Yuan No va bien No sé qué Que os calléis La puta ¿Vale? Que yo juego A Kafka Con Shampo ¿Sabes? O sea Me entendéis ¿No? Quiero jugar Quiero jugar Topaz En modo doble DPS DPS Sub DPS En modo ataques adicionales Quiero jugar Exultación En En El universo simulado Y quiero Pues potenciar un poquito Al Jin Yuan Joder ¿Sabes? Quiero un poquito De potenciación Mi Jin Yuan También está tutti frutti ¿Eh? También te digo Estas dos y dos Mi Jin Yuan Da penita Tío ¡Ay Jin Yuan! ¡Qué pocho estás! Ahora te ayuda Topaz Está un poco pocho El Jin Yuan Pero bueno 3000 de ataque No se los quitan Y Dios ¿Eh? Su probabilidad Su daño crítico No está mal No está mal Pero bueno Está un poco pocho Las cosas como son Pero es lo que hay ¿Vale? Gente Topaz viene a rescatar Al Roblox Man Gente Nos vemos En el próximo video ¿Sos felices? Peace ¡Gracias! 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 ¡Gracias!